Hola, te voy a mostrar a continuación un control de calidad que hacemos de manera aleatoria en nuestros ejemplares de Moldavita para comprobar que superan ese control. Cuando veamos este tipo de inclusiones o parecidas porque no son iguales, las actividades naturales varían muchísimo de un ejemplar a otro, pero ya tenemos la habilidad de poder determinarlo. Aquí vemos un vídeo que es bastante difícil de enfocar e iluminar y necesitas un equipo especial y esta es la fotografía y ya está hecho en detalle para verlo mucho mejor. Así que ya sabes, si quieres una tienda de confianza, pues en Sueños de Plata te podemos dar esa seguridad que nosotros analizamos microscópicamente de manera aleatoria los ejemplares para saber que lo que te llevas es natural. Bueno, espero que te guste. Gracias.